Y escuchen esto, ante el Ministerio de Salud, la concejala Tania Fernández radicó la propuesta que le hizo al alcalde Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, y a la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, para que la región sea sometida a un plan de vacunación masiva que permita retornar a la normalidad sanitaria o inmunidad de rebaño e iniciar la reactivación económica. A la fecha, solo el 16% de la población está vacunada en la ciudad. Esta semana estuvimos en Bogotá, en el Ministerio de Salud, haciéndole un llamado al gobierno nacional. Todas las fuerzas vivas, el Consejo Distrital, la Asamblea, el Bloque Parlamentario, nos hemos unido para hacer un llamado, un clamor al gobierno nacional. Cali necesita un plan de contingencia en vacunación. Agradecemos las 800 mil 124 vacunas. El 17.1% de los caleños ya están vacunados, pero necesitamos subir esta meta. Es de la única manera que logramos una verdadera reactivación económica. Nuestras empresas, nuestros restaurantes, el sector nocturno, nos está pidiendo a gritos un plan de contingencia. Es importante que el gobierno nacional lo evalúe y para esto quedó comprometido en la próxima semana estar en Cali evaluando nuevamente la situación. Gracias.